Una mantis religiosa hembra ocasionalmente se come la cabeza de un macho mientras se aparean. El macho de la mantis todavía puede moverse después de perder su cabeza, y esto se debe a los nervios en su abdomen que pueden funcionar por sí mismos sin el cerebro. Estos nervios se activan y a veces permiten que el macho continúe apareándose durante un periodo de tiempo más largo. Después, se sabe que la hembra de la mantis continúa comiéndose el resto del macho.